Se complica la situación en Francia. En esta ocasión, la Federación de Fútbol, específicamente la Federación Francesa, acaba de apartar, sí, apartó a su presidente, conocido como Noël Legret. La decisión se tomó luego de una reunión de emergencia que realizó el comité ejecutivo y tiene que ver con la polémica entrevista donde el presidente de la Federación Francesa se burló y dijo de todo sobre Zinedine Zidane. Además de otras denuncias que vienen arrastrando al mismo presidente de la selección francesa. Debido a esta situación, la Federación de Francia ha decidido apartarlo. Sí, por el momento estará apartado Noël Legret. Todo estalló a través de los distintos medios internacionales luego de una reciente entrevista que tuvo Noël Legret. Allí le preguntaron sobre el mundo del fútbol, lo que está pasando con la selección francesa, pero sobre todo sobre los distintos entrenadores que han estado en la selección francesa, incluyendo su actual, conocido como Deschamps. A quien el presidente lo elogió y habló por todo lo alto. De hecho, habló de la extensión de contrato que hicieron con Deschamps, tomando en cuenta que no han pensado en otro entrenador para que sustituya o para que tome las riendas de la selección francesa. Es cuando entra la salsa picante a esta conversación, porque le hicieron la pregunta de la posible oportunidad de que llegara al banquillo de la selección francesa Zinedine Zidane, toda una leyenda para Francia. Tras la pregunta, en este caso, Noël no elogió a Zinedine Zidane como a Deschamps. Al contrario, no se moldió la lengua y dijo lo siguiente. No me interesa saber nada que tenga que ver con Zinedine Zidane. Por mí puede ir a cualquier clube, a cualquier liga. Puede hacer lo que quiera con su vida. Por mí ni siquiera ha pasado por la mente ponerlo como entrenador de la selección francesa. Si algún día me llamaría, ni siquiera la llamada le cogería. Entre otras cosas, dejó caer el presidente de la selección francesa, conocido como Noël Legret, quien hoy en día ha sido apartado debido a una investigación, debido a una reunión que se realizó por el comité ejecutivo tras esta tremenda entrevista que ha generado tanta polémica en distintos medios de comunicación. Grandes leyendas del mundo del fútbol francés y de igual forma jugadores activos tales como Kylian Mbappé y otros han pedido el mayor respeto para la leyenda de Zinedine Zidane por lo que fue y por lo que ha entregado a Francia. Luego de todo este torbellino y toda esta polémica que se ha formado tras estas declaraciones de Noël Legret, el propio Noël intentó pedir disculpas públicamente, pero ya la situación había escalado bastante. ¡Suscríbete al canal!